Investigadores del Instituto de Ciencia y Tecnología del Hormigón de la Universidad Politécnica de Valencia han diseñado y patentado un dispositivo de aislamiento antisísmico. SISBRIG, que así se denomina, colocado en zonas estratégicas del tabique, absorbe los movimientos horizontales provocados por un terremoto y soporta las cargas verticales que actúan sobre la estructura del edificio. Hasta ahora la normativa te indica que en caso de que existan elementos que influyen en el comportamiento de la estructura deben tenerse en cuenta en los cálculos. Pero tener en cuenta en los cálculos los paneles de ladrillo es prácticamente imposible porque en una casa pueden aparecer o desaparecer, yo puedo tirar una pared o dejarla puesta. Entonces necesitamos, la normativa te dice que se pueden usar elementos de aislamiento en caso de que existan estos tabiques que influyan en la respuesta. Sin embargo, en el mercado no hay nada actualmente. SISBRIG funciona como barrera protectora dotando al tabique de un mejor comportamiento gracias a sus componentes y matriz deformable. No es un ladrillo convencional, se trata de un dispositivo compuesto por una matriz deformable donde se insertan una serie de barras que le confieren trabazón y una mejora en el comportamiento fuera del plano al tabique. Este innovador dispositivo dota de mayor seguridad al edificio ante un movimiento sísmico. Impresionante.